Hola, muy buenas tardes. Estamos en este mes conversando con el entorno. El día de hoy tenemos un gran invitado, que es el señor Claudio Maggi, gerente de desarrollo y competitividad de cuerpo. Vamos a conversar respecto a algunos temas importantes del entorno de la industria creativa y del emprendimiento creativo en Chile. Y la conversación la va a dirigir nuestro querido gerente de desarrollo creativo, don Leonardo Ordóñez. Entonces, damos la bienvenida a esta actividad que vamos a desarrollar al menos una vez al mes y nos convirtamos a todos ustedes a que participen de esta actividad. Entonces, Leonardo, te doy aquí el paso para que puedas comenzar esta conversación. Gracias, Gabriel. Hola, buenos días. Bien sabemos. Buen día, Claudio. Buen día. Muchas gracias por el tiempo y por el apoyo y por el contacto que queremos empezar a tener con los emprendedores y el entorno de la industria creativa. Estabiendo que desde Santiago Creativo nos hemos ido dando cuenta que en Chile una de las claves para resurgir en el desarrollo de la industria creativa tiene que ver con la interlación del trabajo en red y el trabajo de la colaboración entre emprendedores y de los emprendedores con su entorno. De tal manera que, así como en otras industrias, se va desarrollando una alianza y una energía positiva y que va generando buenos mejores productos, servicios, el posicionamiento del sector en los países, el reconocimiento de los países con la producción chilena, etcétera. En ese sentido, en nuestro programa y desde la Corfo lo que hemos ido empezando a hacer es generar una sistematización de esas experiencias y ver de qué manera los actores van convenciéndose y van cosentizando de que efectivamente eso tiene que ser así. En un sistema económico como el que tenemos en Chile es necesario empezar a hablar de la colaboración, del desarrollo de la confianza, de avanzar un poquitito en esas alianzas y por lo mismo creemos que una muy buena muestra de eso es lo que precisamente estamos haciendo desde la Corfo, de generar algunas alianzas institucionales, de generar una política pública que permita darle mejor aliento al desarrollo de la economía de la cultura. En ese sentido, una primera consulta, una primera pregunta a la que la podamos conversar es ¿por qué se considera la industria creativa como un sector estratégico en Chile? Hola Leo, gracias a ti y a tu equipo de Centrario Creativo por esta invitación y por este espacio de conversación que yo creo que espero sea un aporte también para el trabajo de usted y también para nuestro trabajo de que ganamos amor. Bueno, somos un país que está en una disyuntiva de transformación como sociedad, como economía. Económicamente Chile está en lo que podemos llamar la transpa en los países del ingreso medio. Somos una economía que ha crecido de manera significativa en las últimas tres décadas, hemos tenido transformaciones sociales importantes, hemos tenido un proceso de reapertura democrática que ha significado abrir espacios, ¿no es cierto? Tenemos una masa, una población que ha visto abrir sus oportunidades con generaciones jóvenes que ya tienen acceso a niveles mayores de educación. Por lo tanto, nos enfrentamos a un desafío no solo de transformación económica, sino también de transformación de nuestra sociedad. En ese sentido, tenemos que ver los rezagos que tenemos si queremos alcanzar el estándar de países desarrollados. Un rezago que tenemos evidentemente es diversificar en nuestra economía. No podemos seguir pensando que podemos seguir dependiendo de unas pocas industrias que exportan una producción que está basada principalmente en recursos naturales. Tenemos que pensar que es necesario y entender que el imperativo es agregar valor. Y el valor se agrega no solo con la vida de la mayoría de la mayoría, se agrega también con la vida del conocimiento, del talento, de la creatividad, del diseño, de la calidad, del relato que tenemos también en torno a la ortografía. Y la ortografía es exactamente lo que tenemos que tener elementos de identidad, como lo demuestran aquellos países que han podido dar saltos importantes, en que incluso con la economía muy abierta mantienen una fuerte componente identitaria. Lo que pasa es justamente destacar en un contexto global. Y en ese sentido tenemos reservas importantes. Las industrias creativas hoy por hoy representan menos del 2% de lo que es nuestra economía, de acuerdo a todos ustedes mismos que nos han ayudado a conocer. Y en esa circunstancia es que en la OCDE el promedio está cerca de 5%. Incluso en América Latina, varios países tienen de la región tienen una mayor presencia de la industria creativa. Varios países con los que solemos compararnos favorablemente. Por ejemplo, nuestros vecinos. Argentina, la economía chilena es más saludable, crecemos más, estamos con un ingreso per cápita un poco mayor, ese indicador de otras pozos. Pero si tuviera que entregar a nuestros vecinos en materia de industria audiovisual, en materia de diseño, en materia de actividad editorial, tenemos una fecha enorme. Claro, hay una identidad, uno reconoce la identidad. Sí, también. O sea, tú partes de la región argentina y el baldoñón es lo primero que te parece. Y dices, ah, estoy siendo sin argentinos que además no es así. Lo mismo ocurre con Colombia, con Venezuela, con Bolivia, Brasil, México. Entonces, evidentemente tenemos que avanzar mucho ahí. Pero además de tener este desafío en materia económica, en materia del aporte de la industria creativa, este desafío país es de diversificar nuestra economía en industria creativa, ¿no? Hay que reconocernos como una sociedad que ya tiene otras aspiraciones en materia de calidad de vida. Claro, esa es una de las gracias que tiene este sector en particular. A diferencia, tal vez, el otro sector que podría ser semejante o similar es el del vino, que de alguna manera dentro del vino uno dice, hay ventia chilena, hay cultura, hay maya de un producto empaquetado, embotellado... Exactamente, el vino chileno, un japonés le evoca algo, un inglés le evoca algo. Ahora, el vino ya ha hecho su camino, claro. Está más adelante que la industria creativa. Y eso es por aprovechando el valor identitario que ofrece Chile y poniéndolo en el mundo, vinculándolo a cualidades que son, efectivamente, que permiten ser puestas en valor. Así es, ¿no? Así es. Y por lo mismo, tal vez, el sector de la economía creativa como disciplina y la industria creativa tienen esta dualidad y estos dos componentes muy importantes. Uno es generar productos como servicios y desarrollar, y lo otro es que esos no son cualquier producto. Son productos que vienen de un trabajo creativo, de un proceso, de un proceso de observación... Eso genera que es una primera decinecia. Porque en la medida que se va generando esa identidad, primeramente, a nivel del país, las personas, nosotros, que estamos en el país, los ciudadanos y los habitantes del país, porque también hay una gran componente de habitantes que no son chilenos o sea, más que bienvenida, que no aportan riqueza en todo sentido, comenzamos a consumir productos de la integridad chilena. Exacto. Y eso genera, también, un reconocimiento, también, desde los chilenos, de poder conectarnos mayormente con la producción chilena. Porque eso es... Y eso pasa por lo tanto. Ahí tenemos un gran, gran desafío. Y en ese sentido, Diego, en esos desafíos, ¿cuáles serían otros desafíos que podríamos empezar a identificar? Mira, yo creo que tenemos un desafío bien importante de apoyo al talento en etapas tempranas, no solamente en industrias, en varias, varias industrias, con quizás la ventaja de que ya Chile se ha posicionado en un país que cuida, que mira, que quiere avanzar en materia de emprendimiento. O sea, yo creo que eso es un buen punto de partida para desarrollar una capacidad, que ya estamos trabajando fuertes en ese grupo de mano, y que el gobierno también quiere desarrollar, en materia de emprendimiento creativo. De acuerdo. Claro, porque ahí tenemos un desafío... Si emprender es difícil en Chile, emprender en la industria creativa es doblemente difícil. Aparte que hay algo que no está jugando, tal vez, no en contra, sino que es un dato de la realidad, que las escuelas que están formando talento creativo, llámese universidades, o universidades profesionales, o centros de formación técnica, o escuelas privadas, vice y llenamente, de una u otra manera tienen cero contacto con el emprendimiento como disciplina. Y ahí hay una brecha que hemos identificado en el Santiago creativo, que es bien importante, de la cual podemos acercarles. O sea, es que es muy similar. ¿Te acuerdas cuando, años atrás, empezamos a diseñar el programa de cine? La ausencia de escuelas de cine era una de las principales falencias que tenía Chile en aquel entonces, para poder, desde Corfo, empezar a emprender e instalar una industria cinematográfica. Exacto. ¿De qué industria estamos hablando, si ni siquiera había en el cuerpo? Sí, sí. Y hoy lo preocupante es que, por el otro lado, parece que no estuvimos... Bien, para el otro lado, hay 30 escuelas de cine hoy en Chile, que tienen la calidad. La calidad, la MAE, curricular, todo eso, que, en definitiva, al menos una sin naturalidad de emprendimiento, puede ayudar a esos alumnos a abrir espacios a otros tipos de desarrollo de vida. Mira, hay varios tracos. Primero, cuando tú tienes una persona que tiene talento, que tiene buenas ideas, que encuentra muchos obstáculos, probablemente canaliza el talento por otro día, y se pierde un valor importante, justamente, para aportar, por el lado de la industria creativa. O sea, lo que fuera de un sector, no hay ese problema, pero, efectivamente, eso es complejo. Pero, además, está el punto de que, una vez que tú inicias un emprendimiento en industrias creativas, enfrentas el permanente desafío de ir desarrollando, y también de entender, y para esto es muy importante tener elementos de economía creativa y de industrias creativas en la malla cultural, en la malla de formación. Y también en nuestro entorno, en nuestro entorno de conversaciones, de espacios abiertos, los que trabajamos en el cuerpo, también compartir con ustedes, lo que ustedes desarrollan directamente, que tiene que ver con eliminar este falso dilema entre desarrollar una actividad creativa y hacer, además, un negocio sustentable. Claro, claro. A entender que eso es válido, que es legítimo y que está bien. Y que quiero vivir de eso. que más personas accedan a un negocio creativo. Por lo tanto, ese estándar, no sé, mira, lo mío es el arte, o lo mío es la creación, y por lo tanto, no quiero saber nada con recursos monetarios, yo creo que es un discurso que nos puede frenar un poquito, más allá de que uno pueda tener posiciones acerca de incrementos de lucro que no son legítimos. Pero, en este caso, emprender, desarrollar una actividad, sustentarla económicamente, la posibilidad de crear empleo asociado no solo a la creación, sino a la distribución y al acceso de los bienes de la industria creativa a la gente, al consumidor, a la persona, exclusivo y totalmente legítimo. Sí, nosotros tenemos que, en el que nosotros creemos, porque justamente lo que nos va entregando un área de nuevo a nuestra... O sea, aparte de que, ya lo dijimos, pero permite también, a través de los productos creativos, generar inclusión social, favorecer al desarrollo humano, generar otras especialidades, que son mucho más importantes... Y hay productos en sí. Y yo veo una conferencia súper interesante entre el emprendimiento creativo y el emprendimiento social. Eso hay que mirarlo, hay que mirarlo con atención, hay que apoyarlo, porque efectivamente, mira, yo soy un asido, tú lo sabes, del cine chileno. Y no voy a ir para películas, porque además me interesa ver, bueno, ¿cómo nos fue con estos guiones que alguna esclata a nadie en barbecho? Y siempre, es una experiencia interesante, me quedo pensando, en la sala había 30 personas, había 20 personas, ¿por qué no tenemos escritos que hagan accesibles a las películas? Por ejemplo, a estudiantes en la enseñanza media. Sí, claro. De manera que, primero, tienen acceso a películas que difícilmente van a ver, de tal forma. Segundo, se acostumbran y empiezan a apreciar el cine chileno, es una experiencia distinta, porque tú te ves reflejado. Exacto. En tu vida, en pueblo, en vivencia, es una experiencia particular. Nosotros nos dimos cuenta de eso ahora, hace un poquito, hace un mes atrás, tuvimos en el Sur, en el mercado de industrias creativas de América del Sur. Nos juntamos los 10 países de América del Sur, en Mar del Plata, a poder intercambiar lo que cada país ofrece en materia de industrias creativas, solo industrias creativas. Y, en tal caso, nos pudimos dar cuenta... Creo que le habíamos apoyado en eso. Sí, 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 por supuesto. O sea, ahí estuvimos. No hubiéramos podido haber estado de otra manera. Y el tema está en la preocupación que observamos desde Chile, porque, en realidad, nos dimos cuenta de que los otros países no tenían ningún conflicto entre el tema de las relaciones entre economía y cultura. Claro. Ya se procesó, ¿te fijas? Y Colombia... Exacto. O sea, ¿cómo ellos no están pensando en hacer productos de bienes para el mercado y para generar un producto cultural para el mercado? Acabamos de mercantilizar que normalmente significa degradar. Exacto. Y hay una convicción latinoamericana en eso, en la cual Chile lleva por lo menos 8 años en la reflexión de si acaso es conveniente o no vincularse con la economía. Y eso a propósito no solamente del trabajo desarrollado en cine, sino que también tiene que ver con con la herencia que hay en las personas o la influencia que tiene el sistema neoliberal en las personas, incluso en nuestros creadores. y eso es lo que de una otra manera hace que desde el punto de la creación exista esta mala información o bien de qué forma tal vez las instituciones públicas tenemos esta hoy responsabilidad de empezar a informar de mejor manera en qué industria tiene favorece el sistema neoliberal y en qué otras industrias que buscarse la vida en otro tipo de sistemas. Por eso yo le decía que la industria de identidad representa en cierta medida un ejemplo magnífico de lo que significa el desafío de transformación económica pero también de transformación de sociedad que estamos como país. Porque efectivamente el modelo neoliberal nos marcó todo el fin del siglo XX, el inicio del siglo XXI, pero ya estamos en otra... En otra... En otra... En otra... En otra... En otra, ese, 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 ese... Trasnochado. Sí, tenemos que mirar qué significó con su elemento bueno y su elemento malo procesos que ha tenido el país pero ahora tenemos que... Pero por eso también habrá que rescatar lo que es favorable y habrá que seguir avanzando en el desarrollo. Y volviendo al tema del desafío, yo creo que hay otro desafío como es la fase de emprendimiento que tiene que ver con el escalamiento de nuestra iniciativa de nuestra creativa el poder pasar de una de una mirada de una escala muy de creación si quiere artesanal personal a una escala en que tú puedas acceder a otro mercado y otro público y otra experiencia yo creo que eso puede ser muy desafiante con el emprendedor y con el emprendimiento creativo en general llámese música donde tenemos que es un concepto que justamente nuestras mejores expresiones internacionales son las que tienen contenido identitario es un grupo de estas ¿no? ¿sí? cine, misma cosa audiovisual misma cosa y no hay el arte visual ahora ahora que se haya reconocido a un importante arquitecto de la vida de la vida ¿no? ¿y en dónde recuperar con el elemento fundamental de nuestra historia reciente? ¿sí? o sea hay cobre está la historia está el dolor de Chile en eso y claro le apuntamos ¿no? sí y en eso ¿qué influencia o qué valor podría tener el trabajo colaborativo para lograr eso? porque hay un colaborativo de dos lados que es fundamental en ese sentido en mi opinión un emprendimiento un proyecto creativo requiere mucho liderazgo de un emprendedor y requiere mucha colaboración tanto a nivel de entorno como a nivel de redes directas de colaboración es muy difícil sino es impensable porque en general cuando hay creación hay mucha conexión creativa detrás y para eso se requiere justamente el facilitar lo que nosotros llamamos un tema económico que es la resolución de los problemas de coordinación esta industria como muchas otras en particular fuertes enfrenta problemas de coordinación durante mucho tiempo pusimos la mirada de las fallas de mercado nos llegamos a corregir las fallas de mercado pero ahora también estamos poniendo la mirada de las fallas de coordinación en los bienes públicos que necesitamos tú me hablabas de la formación de personas a las escuelas bueno el tener una oferta pertinente de calidad es un bien público más allá de que lo administre un privado o más allá de su constitución social es un bien público que contribuye a que tengamos una mejor canalización y formación de talento y de capacidad el poder tener observatorio por ejemplo lo que está pasando con la industria cultural indudablemente en el futuro nos permite ver bueno qué pasa en el país territorialmente cómo está la oferta en qué momento los emprendimientos creativos van enfrentando dificultades y comienzan a estancarse o va a tener peligro digamos de no ser viables en el futuro son elementos súper relevantes para entender y para apoyar de mejor forma en los bienes públicos o bienes clubes o lo queramos llamar el tema de construir masas críticas en torno a capacidad y el tema de superar fallas de coordinación difícilmente van a encontrar respuesta en dejar el mercado entre un día más o menos y en tal caso desde el trabajo colaborativo con foco en las instituciones del Estado cómo en las instituciones del Estado se pueden poner al servicio de ese trabajo colaborativo es fundamental y ahí tenemos un problema de coordinación entre nosotros que tenemos que abordar y por eso un rol de particular es súper relevante para nosotros porque el Estado de Chile cuenta con la capacidad de la musculatura la institucionalidad para evitar el apoyo de la industria pero muchas veces no llega a ser no simplemente prestamos muchas parcelas a lobe institucionales particulares exacto empezamos a contactar con cosas que son accesorias cuando en realidad lo que tenemos que poner es al servicio de los desafíos de la industria eso es lo que buscamos cuando a partir de la agenda de productividad y innovación y crecimiento se constituye el llamado programa estratégico en donde dentro de la cartera el programa estratégico de alcance nacional hemos incluido esta partida la industria incluye la industria creativa desde el inicio sí es una muy buena noticia porque ya estamos inclusive observando como otros países latinoamericanos han empoderado al estado para que eso fuera una realidad y hay modelos donde existen o programas o planes importantes del desarrollo de la economía creativa y en otros también ha sido un modelo muy exitoso el de instalar o comités o agencias que permanentemente y desde el estado articulen en la región al interior de la región nosotros bueno lo saben estamos muy abiertos a ir especializando áreas de manera de poder ser un apoyo lo más directo lo más fluido lo más coordinado posible para la industria creativa pero además queremos que este programa estratégico se va como un onquestador que nos permita hacer más fluidos esa generación de capacidades pero a la vez mapear donde tenemos brecha de importancia y empezar a trabajar no es allá de que el comité se constituye en diciembre o a mediados del próximo año o en dos meses más trabajar desde ya abordando la brecha y efectivamente cuando yo entiendo que la constitución de una instancia más focalizada en la institución de arriba es una es una meta de la política del actual gobierno y nosotros vamos por supuesto a ser parte de esa meta como Corfo estoy hablando ya yo creo que el programa es una buena nos permite tener una hoja de trabajo lo bueno en esto es que ha sido Corfo la que desde el día 1 al año 98 y se quedó para atrás en el año 94 con la primera película ha ido sembrando en este país el desarrollo de la economía creativa partimos en un sector muy particular y jamás pensamos en que íbamos a estar ahora hablando de industrias creativas y de economía creativa que eso es como la tendencia mundial en los países desarrollados así es y en eso focalizados en este año ¿cuáles crees tú que son como las metas o las principales claves de la actividad y a esta yo creo que una primera meta que nosotros tenemos es poder establecer aceptar y dar a conocer la mirada de que el trabajo de la industria creativa es más amplio que solo el trabajo de la industria audiovisual y yo creo que hasta ahora ha sido muy concentrado ha sido un programa precioso muy avanzando hay una historia construida yo creo que ha sido parte del armado de la industria audiovisual en Chile en el sentido de la cinematografía principalmente pero también los mentales y también aportes a la televisión pero la industria creativa es más que eso es alto entonces tenemos que realmente ampliar esa mirada y dar cabida a las otras expresiones que tiene la industria creativa ese es un desempeño importante lo segundo yo creo que es que hay una comprensión lo más amplia posible de parte de los emprendedores de los trabajadores de los profesionales de la industria creativa de que distintas servicios ayudas instrumentos que ofrece Corfo pueden ser absolutamente utilizados aprovechados de toda la imposición del mundo que no lo miren como esto es para los problemas del cobre ¿no? porque no es así los los para el emprendimiento para el área de fomento a la empresa de innovación a calidad a innovación son están absolutamente abiertos y absolutamente bienvenidas a la participación de empresas y de emprendimiento creativo en torno a el eso es súper bueno que la información es porque de una u otra manera una de las reticencias que hay en nuestras industrias muy particulares a lo mejor en una manera cultural que habría que hacerse cargo tiene que ver precisamente con que si no es desde el mundo de la cultura el apoyo en realidad no se distiende o que no deja el apoyo o que no diga el instrumento apoyo a la industria creativa la gente no se siente identificada yo creo que hay que salir un poquito de la caja porque efectivamente la industria tiene un dispositivo de apoyo específico sí muy relevante pero también puede acceder a esta otra plataforma de apoyo que puede ser súper interesante ya en los distintos desafíos que plantea cualquier desarrollo emprendedor además yo creo que un desafío importante que tenemos este año es construir un empujador en torno de la guerra es decir aprovechar todo lo que han hecho ustedes lo que el Ministerio de la Cultura nos puede entregar esta hoja de ruta no la lidera la Corfo no se instala o sea nosotros somos el espacio se facilita que apoya que tenemos un acceso a una buena cantidad de víctimas que apoyen y pueden ir acompañando ya en forma de la ejecución pero el programa se basa en una convocatoria que tiene que ser muy amplia donde están los organismos públicos los actores públicos relevantes los actores privados los más representativos posibles y también actores institucionales que ayudan a justamente hacer más fluida las coordinaciones y los proyectos que se vean como proyectos que son necesarios para ir desarrollando y cubriendo brechas entonces este año deberíamos llegar a fin de año con por lo menos una primera versión de una hoja de ruta que establezca una visión compartida y queremos lograr de aquí a tres años de aquí a cinco años de mucha gratidad y bueno qué brechas tenemos que ir cubriendo para alcanzar ese tema y que es muy coincidente con el trabajo y es la forma que el cuerpo tiene para ponerse a servicio del cumplimiento del programa que básicamente es una y que y la forma como el trabajo colaborativo una es que una institución como el Consejo de Cultura manifieste su política pública del desarrollo de la cultura donde el tema de la economía creativa es una parte no es la más importante o sea pero es una parte que está mencionada en la política porque la cultura convengamos que es mucho más que el desarrollo de la cultura o sea hay muchas otras cosas de las cuales un Ministerio de Cultura o un Consejo de Cultura se tiene y quizás se escargue por el hecho es un desafío enorme por ejemplo mira por ejemplo el día de ayer tuvimos la primera constitución de lo que llamamos la fase de animación previa al que el nocturio de esta ruta en el caso de una industria va a ser la energía solar perfecto es una industria que por tiempo hace una promesa en Chile porque tenemos mucho sol especialmente en el norte pero que por tema de costos no llegaba a tener un horizonte cercano de desarrollo debido a que Chile no ha sido un país que haya entregado subsidios a toda la generación de energía que ha acabado sin embargo ahora entre otras cosas por el alto costo energético que está como se experimentando en un país resulta que la energía solar si es viable y si es una alternativa ahora y nos damos cuenta que si queremos agregar valor y no ver ese tren pasar por delante nuestro sin haber aprovechado de nada el hecho de ser un verdadero laboratorio natural de la tecnología solar tenemos que empezar a coordinar conocimientos tenemos un investigador del nivel mundial en el área tenemos un ministerio que tiene muchas otras acciones no pretendemos que aquí un ministerio que analice otras acciones pero que este es el tema que le importa y el tema que hoy va a estar en un liderazgo estamos nosotros con una batería de instrumentos y hay un montón hay un dibujo un montón de actores públicos privados o privados institucionales que están agregando un enlabor en una cadena que lo que hay que hacer es mejorar su articulación que esa es una gran ventaja porque y la coordinación del trabajo colaborativo viene de esa esencia del sentido común que viene de que si Corfo puede colaborar en esto lo va a hacer mientras que el ministerio va a estar desarrollando tal vez otras cosas porque en lo general es esa es una mesa que es muy fría porque quizás todo el mundo mirando se ve como los boxeadores en los primeros 15 segundos terminó su desprende ya como corresponderá la energía solar terminó súper prendida y obviamente todo el mundo ahora quiere seguir trabajando y empezamos allá a verificar que eso funciona y eso es muy parecido algo muy parecido no solo por las buenas relaciones que tenemos con el Consejo de Cultura sino que porque en realidad más allá de los presupuestos que se manejen y todo el Consejo de Cultura el Consejo de Cultura tiene tantos otros desafíos que el tener la tranquilidad de que una Corfo le está ayudando al Consejo de Cultura a colaborar en el desarrollo de una economía creativa es en el fondo también convencerse de que las instituciones del Estado están para eso o sea hay que tener hasta claridad porque si es un juego para inventar ¿verdad? y eso tiene que gastar a la final es bien riesgoso con un camino y tenemos que convencernos de que esta corporación bueno que ya tiene 65 años mal que mal tiene tiene la Seguratura y lo que requiere digamos es de repente que justamente los ministerios pongan en el norte y nosotros apoyemos eso y apartemos todos los países latinoamericanos nos miraban y decían ¿cómo el Santiago creativo puede depender del Corfo del Ministerio de Economía? porque es lo que buscan todos los demás países latinoamericanos esa alianza con el Ministerio de Economía y aquí partimos con Chile partimos tal vez al revés o sea partimos en un tiempo de Corfo que no exigía ni siquiera una institucionalidad de la no había la cultura de hecho también había la educación entonces ¿cómo ha ido evolucionando? eso es una ventaja que es un capital que no podemos hacer tal vez perder como último ¿en qué reflexiones compartirías con los emprendedores creativos culturales de Chile? siempre estas preguntas son difíciles aunque o alianza de lo que ya hemos conversado no, no, no sí bueno mucho lo que ya hemos conversado tiene eso pero yo creo que el proceso creativo y yo alguna vez también he hecho alguna exploración y evidencia de lo mismo es un proceso que personalmente es bien intenso la creación implica mucha reflexión mucha mucho tiempo consigo mismo ¿no es cierto? o con su grupo íntimo en el cual si es una relación colectiva ¿no es cierto? se establece ese proceso y los emprendedores creativos son personas normalmente con alta intensidad y parte justamente del talento y esa capacidad tiene que ver con esa intensidad entonces eso a veces tiene algún componente de desconfianza hacia vincularse o entregar parte o incluso confiar parte de su proceso creativo ya sea otra institución en otras personas y evidentemente eso tiene que ver mucho con nuestro déficit en capital social nuestra brecha y confianza y yo creo que va a ser un tema que probablemente aparezca dentro del mapa de brechas y trabajar la confianza yo creo que es un elemento bien importante y que va a ser evidentemente un trabajo que nosotros nos ponemos al servicio de ustedes como líderes de este industrio como uno de los actores que apoya justamente que encuentre esta conexión esta coordinación entonces yo una reflexión sería invitar a los emprendedores empresarios de industria creativa a entregar una primera ficha de confianza en torno a este proceso de manera de invitarlos a participar a que accedan a las distintas áreas de diálogo que vamos a abrir porque el proceso de construcción de Oja de Oja no es un papel que da un consultor es un proceso que mientras más participación tenga más parte mientras más compromiso genere no porque no porque es obligatorio comprometerse sino porque me hace sentido comprometerme porque la promesa es que está aliviando un dolor que yo tengo que me siento más exitoso entonces y va a ser más efectivo como un programa por lo tanto lo mío más que una reflexión es como una invitación a que nos acompañen mira aquí para acompañarnos necesitamos apertura necesitamos sinceridad no importa que nos digamos cosas que no son nice porque si es para contribuirnos y para que nos mejoremos falta mejor sobre esa base se cumple la confianza sobre la sinceridad sobre la reciprocidad y que nosotros también nos comprometemos a entregar una de las promesas del programa que facilita el acceso a toda la paleta de apoyo el programa genera esa facilidad de acceso a la paleta del cuerpo además de acceder a aportes directos para superar fallas de coordinación o un sector con carácter del público o aportar a construir más críticas que son necesarias por el mundo entonces yo lo que hizo es invitarlo a que nos acompañen nos colaboren con total sinceridad y con nuestra promesa de reciprocidad porque la base que vayamos construyendo confianza vamos a poder trabajar mejor vamos a poder ser de más apoyos más eficaces a sus sueños a sus proyectos y a sus desafíos que bien bueno con esto ya estamos de una u otra manera terminando te agradezco Claudio el tiempo es una muy buena conversa en la que siempre notamos por lo demás en los tiempos yo creo que esto es como una especie de de enfrentarnos romper los hielos de las cosas que hemos conversado en estas oficinas y que las hacemos a diario y que hoy queremos socializarla y compartirla por el hecho de que precisamente estamos trabajando para eso o sea necesitamos también equivocarnos o sea hay una es un tema de procesos de organización como en la cultura de ensayo y error permanentemente y de irse observando de que en realidad no hay que temerle al emprendimiento no hay que temerle a la Corfo por el contrario o sea hay que estar las puertas abiertas para que podamos no solo dialogarse sino que empezar a generar proyectos en conjunto en el desarrollo de una economía que le anima a san además que en la Corfo no nos vemos como una institución instalada en este edificio y en su oficina en todas las regiones sino que nos vemos como una red de entidades amigas y colaboradoras ustedes porque nos sentimos parte de este sistema cuya razón de ser es apoyar el desarrollo del emprendimiento de la actividad empresarial de los negocios de la creación de la innovación porque sabemos que eso es lo que nos va a permitir dar esa o sea como que tener una gerencia y se viene un par de ahí su creatividad o el par de la narrativa y la creatividad o sea hay que empezar a ver que eso entiende su proceso natural convencerse de que es fácil dialogar desde ahí y que bueno que de ahí en adelante vayamos a saber en qué va a terminar pero esperamos que al menos el posicionamiento de Chile en el mundo de Santiago los ofendedores también en esta región está concentrado el 80% de la capacidad de la producción de la industria completa de todo el país oye además que yo quería aprovecharle dar mi idea que ya estamos viendo donde es que es interesante hay competencias que surgieron cuando empezamos a trabajar en esta lógica de programas de colinano de un diálogo lo veíamos por ejemplo con las tecnologías de información donde muchas veces las tecnologías de información pueden ser una súper buena compañía digamos y son un proveedor importante de servicios para sus creativas sin duda de digitalización animación etcétera claro canales de comunicación por lo tanto también queremos ser un buen facilitador de encuentros lo mismo con la innovación también hace unos días estamos con un emprendedor médico que tiene una disposición increíble de quirúrgico ya este tipo está instalado en California porque allá tiene que estar los perfil está su directorio está en las dos partes Chile y California trabajando y parte de su propuesta se vende a través de videos especializados entonces él necesita obviamente un apoyo creacionado para poder los granos de California bueno que eso tiene que ver con cómo también la guiana por el mundo o sea cómo el diseño y cómo el proceso creativo se inserta también en otros sectores de la economía y que se empiezan a conocer y empiezan ahí a relacionarse en el sector de comercio también como los diseñadores pueden mejorar la entrega de un producto y eso es el vino mismo el vino es incertiencia en China por ejemplo había tres cualidades que cuando se hizo el estudio etnográfico del vino se emergieron claramente una de ellas una es la forma de consumir de los chinos que lo toman de aperitivo otra es que les gusta un pelito más dulce y un pelito más ácido y la tercera es que la etiqueta tiene otras características de diseño de la cena para los consumidores y eso tiene que ver conocer al otro y con perderle el miedo por parte de los creadores chilenos a tener que aventurarse a conocer a otros en otros países yo creo que ese es un desafío muy particular que no ha asumido desde Corfo y el estrategor creativo de poder poner en valor la exportación pero para poder generar una buena exportación de productos de bienes y servicios creativos chilenos hay que hacernos cargo de la realidad nacional de la realidad sin duda para poder elaborar buenos programas que permitan fortalecer a los creadores que ponen a su energía creativa en el contexto en otros lados muchas gracias por esto nos tenemos harta pega y esperamos que hacer la pega con todos los que forman parte del entorno creativo de la economía que la gente muchas gracias damos entonces finalización a esta actividad les recordamos que este video va a estar disponible en nuestro canal de Youtube en nuestra página web va a estar también disponible en Twitter y en Facebook e invitarlos al próximo mes que vamos a tener una nueva conversación del entorno de la industria creativa y el trabajo en red y eso invitados muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo